El presidente Barack Obama y su esposa Michelle celebraron su último Halloween en la Casa Blanca, donde además de repartir dulces a los niños se tomaron fotos con los presentes. Durante la recepción de los invitados, la pareja presidencial deleitó a los asistentes con su baile al ritmo de thriller de Michael Jackson. Este fue el último Halloween que celebran los Obama en la Casa Blanca, antes de que en enero próximo se dé el cambio presidencial, Notimex. ¡Gracias!